Hola, ¿cómo está? Yo soy Yuko, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy y en este caso vamos a hablar sobre el nuevo tráiler recién publicado así como mucha nueva información que nos ha llegado por lo que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go! Bueno gente, en primer lugar, respecto al tráiler nos sirve para confirmar varias de las cosas que ya intuíamos o ya sabíamos hasta la fecha vemos muchos aspectos y detalles importantes del juego incluidos en este vídeo pero vamos por puntos comenzaríamos con la lechucería, la secuencia que aparece en primera instancia y a continuación varias zonas del castillo que también se presentan en el vídeo desde el gran salón, las zonas comunes, clases así como la propia mecánica de vuelo en escoba que podremos ver en las proximidades del castillo de Hogwarts pero no dentro del mismo durante el vídeo también vuelve a hacer su aparición Nick casi decapitado aunque ya lo habíamos visto anteriormente en varias imágenes en otros trailers y es que es de bastante sentido común que contemos con la presencia de los fantasmas patrones de cada una de las casas si seguimos un poquito más, más adelante en el vídeo la trama se vuelve más oscura y nos lleva a la zona del bosque prohibido donde nos encontramos con dos alumnos lanzando hechizos en combate situación la cual nos estaría presentando la propia mecánica de aliados que tiene el juego aliados que podrán acompañarnos en nuestras aventuras a medida que vamos progresando con ese sistema de relaciones en el siguiente plano vemos una interacción directa con uno de los campamentos de las zonas exteriores donde uno de los enemigos se activa por la proximidad del vuelo y comienza a atacar seguido rápidamente de otros enemigos del lugar que se suman al ataque y justo en el siguiente plano tenemos una breve secuencia con un dragón otra evidencia más de que las bestias mágicas de una u otra manera tendrán un peso muy importante en la progresión del juego si continuamos con la cinemática llegamos hasta el momento final en el cual sería donde nosotros ya entramos en juego la verdad que todo el vídeo muy redondo, breve pero todo muy bien hilado dejando esto de lado gente vamos ahora a comentar bastante información reciente sobre el juego que aunque ya llevamos un par de días hablando sobre ello en los directos de Twitch probablemente no todos por aquí estéis al tanto de ello y seguro que hay muchas cosas que os interesará conocer primero de todo desde una fuente no oficial se ha revelado cuál será la duración del juego por un lado tendremos en cuanto a la historia principal del juego que se estima que la duración sea de alrededor de 35 horas y que además nos llevará 70 horas terminar lo que sería todo el contenido horizontal, las misiones secundarias del juego, logros, etc. es decir, completar el 100% del mismo importante que digo que esto sea revelado desde una fuente no oficial y siempre digo lo mismo gente cojamos con pinzas toda la información hasta que se confirme desde una fuente que sea 100% oficial pero en cualquier caso nos sirve para hacernos una idea y sinceramente no creo que ande muy lejos de la realidad además desde la cuenta oficial de Warner Bros. Support en los pasados días han estado respondiendo muchas preguntas lo cual sí que nos ha dejado una buena cantidad de información interesante como que podremos ajustar los valores de la interfaz para desactivar muchos de los elementos visuales y así tener una experiencia de juego más inmersiva hay mucha gente que no le importa tanto como sacar los numeritos en pantalla de los daños y las acciones del personaje sino vivir a tope la experiencia inmersiva dentro del juego así que tendremos muchos ajustes que podremos ir toqueteando a nuestro antojo dentro del menú de opciones del juego además el juego también será totalmente compatible y jugable desde la Steam Deck y también contará con la opción de Family Sharing dentro del propio Steam además todos aquellos que juguéis en un monitor ultra wide como es mi caso así que yo soy muy afectado por esto y me interesa mucho os alegrará saber que el juego estará totalmente adaptado para soportar los monitores ultra wide y super ultra wide así que ya sé que es algo bastante habitual con los tiempos que corren pero desde luego una vez más es muy agradecer que el juego cuente con estas opciones respecto a la creación de personajes gente importante podremos tener varios personajes ya que contaremos con 4 slots o huecos que serán independientes para cada nuevo personaje tendremos 2 formatos de guardado de partida el primero de ellos que nos dará 5 huecos para guardados automáticos y además tendremos otros 10 huecos adicionales para guardar la partida de forma manual así que aquellos que queráis tanto explorar como explotar el 100% del contenido entre los cuales desde luego me incluyo muy recomendable completar el juego representando diferentes casas ya que en algunas ocasiones la trama principal nos llevará por diferentes caminos con opciones de diálogos que en otra partida tal vez no hayamos descubierto por último y también muy interesante podemos confirmar que la hoja de personaje tendrá la siguiente distribución donde podremos encontrar las estadísticas de la vida así como los stats defensivo y ofensivo además contaremos en nuestro equipo con un hueco, un slot para varita para los guantes, accesorio de cara, también accesorio de cabeza y tendremos un hueco para la prenda de cuello así como otro para la túnica y o capa y el outfit o vestimenta también tendremos 2 huecos reservados a la montura voladora y a la escoba la verdad que la espera se está haciendo muy larga pero cada vez queda menos y va saliendo más información respecto al juego gente ya sabéis que todo lo que vaya saliendo por supuesto lo iré trayendo aquí aparte de los directos para compartirlo con todos vosotros así que espero que el vídeo os haya gustado que os haya sido utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like que es algo que siempre agradezco mucho no olvidéis suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Howard Legacy que todavía tengo muchas cosas que iréis subiendo para compartir con vosotros al canal y cualquier cosa que queréis añadir peticiones, sugerencias, dudas que tengáis si queréis aportar algo podéis hacerlo aquí abajo en la cajita de comentarios además os recuerdo gente que tenemos en mi cuenta de twitter arroba yugo games con 3 y un sorteo activo por una copia del juego deluxe en el cual podéis participar así como en mi canal de tweets yugo con 3 y barra baja tv donde ya sabéis que estamos todos los días comentando teorías toda la información nueva que va saliendo también vamos haciendo la wiki que estoy haciendo poco a poco wiki, recopilación de información que por supuesto también compartiré con todo el mundo a través de nuestra comunidad de discord si no formáis parte de la comunidad ya sabéis que tendréis ahí el enlace fijado en un comentario y por ahí vamos compartiendo bastante información, guías y muchas cosas relacionadas al juego dicho todo esto gente me despido pero tan solo hasta la próxima adiós 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 adiós